Bueno, mi ramo es el ramo guión para cine documental. Es bien interesante porque normalmente muchos documentalistas no guionan sus películas. Yo soy de la línea bien de la estructura y del orden de las ideas en general para que el resultado sea más poderoso, digo yo, con más fuerza. Entonces, pertenezco a un grupo de documentalistas quizás que sí consideran que más que una escaleta hay que tratar de llegar a un guión, si no igual al de ficción, similar. ¿Cómo desde tu idea original aterrizamos esa idea al primer guión que es un guión imaginario? El guión, como expresé hace un rato, el guión un poco en las nubes. Y luego me junto con los alumnos generalmente a ver cómo fue evolucionando esa idea estructuralmente y también muchas veces se dan cuenta casi siempre realmente que si no hubieran tenido ese guión hubiera sido bastante desastroso no solamente el resultado final, sino la cantidad de tiempo que necesitas para hacer algo.